A ver, muy bien, ya prácticamente, ¿puedes abrirla por favor, papi? Que abrazar mucho a sus familias, a sus seres queridos. Como no estoy con mis familias, pero bueno, la verdad, ya falta menos, faltan 58 segundos. Menos de un minuto. Y ya vamos a vivirlo con ustedes. Así que ya falta nada, qué emoción, ¿eh? 50 segundos, 50 segunditos. Ahí está, vámonos. Excelente, muy bien. A ver, vamos a estarles a los lados para que se vea el cronómetro. A ver, muy bien. Ahí está, faltan 30. 30. 36. Estamos a nada, ¿eh? Así que vamos a brindar con ustedes. Muchas gracias a toda la gente. Muchas gracias a toda la gente que forma parte de las... Aquí. Hay un seguro ahí. Todo listo. Mira nada más. 19. 19. 19. 4. 5. 6. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Feliz año! A todos les irá muy bien. Éxito, prosperidad, amor y paz. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ay, es de mujer! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ayudemos, papá! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo, papá! Esperamos que le estén pasando con su familia. Recuerden, un año nuevo que empieza y unos globos que se caen. Ya destruí aquí todo. Perdón, le di una patada. La verdad, ya pasan las 12, pero bueno. Ahora sí ya empieza la... ¡Eh, ya, ya, ya! ¡Vámonos, papá! Oye, muchas gracias a toda la gente que la verdad estuvo aquí con nosotros. Gracias porque le vamos a dar hasta las 3 de la mañana, ¿eh? Muchas gracias, bendito. Bendiciones, mucha salud y prosperidad para todos. Nos vamos de aquí, aficionados. Gracias a todos, compañeros, por haber venido. Gracias a todos, vamos. Gracias a ustedes por invitarnos, ¿eh? ¡Vámonos, papá! A ver... Muchas gracias a todos, la verdad, a Master por seguir con nosotros. Nos dieron tiempo y más de las 12 ya pasan, pero... ¡Miguelito! ...este, con mucha felicidad, ¿verdad? ¡Miguelito! Las palabras. Pues me da muchísimo gusto que me hayan invitado. Gracias por la invitación, que estén muy bien y que el próximo año sea de mucho éxito. Quieres que te dé así la boquita de la boquita. ¡Ah! ¡No, ya, no! ¡El león te dio unas palabras! ¡Un cruzado, un cruzado, un cruzado! ¡Ay, no quiero! ¡Ah! ¡Ya somos muchos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!